Hola soy Pico no puedo creer lo que hizo Nene ha pasado 5 años desde esa masacre los que sobrevivieron es Boyfriend, Sarvente, Pump, Ski, Girlfriend, Gumball, Darwin, Annalise, Lisa, Bart, Magie, Milose, Nelson y yo. Era un día normal yo estaba con Casandra hablando luego de una hora me despedí de Casandra al día siguiente me encontré con Nene estaba molesta yo le pregunté a Nene porque estaba molesta ella me respondió que le pasó algo yo no le di tanta importancia pero Nene me dijo que iba a su casa que se le olvidó algo yo le seguí cuando llegué a su casa me escondo y escucho que le dice a Pump que algún día iba a vengarse yo me asuste y salí de la casa de Nene cuando el al salió actúe como si no hubiera escuchado nada luego yo cante con Nene como sabía que yo iba de ganar pero a Nene la noté algo molesta yo me di cuenta nos fuimos a nuestra casa yo me despedí de Nene y me fui a dormir Yo llegué a la casa de Pump pero me parecía raro que no había nadie en la casa de Nene me di cuenta que la puerta estaba abierta yo entré y vi una escena horrible yo me asusté y me di cuenta que Nene no estaba y grité del susto Los demás vecinos de Nene escucharon mis gritos y llamaron a la policía cuando llegó una patrulla de policía yo los salude y un policía me preguntó que fue lo que pasó yo le conté y él entró a la casa y cuando salió me dijo vayase para tu casa nosotros nos encargaremos Yo estaba en mi casa y escuché un grito afuera Fui a ver Riera Nene matando a Cappy yo estaba muy asustado Nene se dio cuenta que la vi pero yo salí por la ventana me fui corriendo me encontré con BF y GF yo les dije que vayamos a la policía ellos no sabían lo que me pasaba Llegamos a la estación policial estábamos asustados yo entré desconté todo lo que pasó ellos dijeron que van a buscar a Nene y también que nos quedemos en la estación policial a dormir Nosotros aceptamos y nos quedamos en la estación a dormir En la mañana me levanté en una sala había una tele íbamos a ver un programa cuando llegaron salvente Pum, Skid heridos yo le pregunté que les había pasado Ello nos dijo que Nene nos atacó y justo en la tele salió la noticia que se encontraron 10 cuerpos Y también el noticiero decía que estas son las personas que buscaba Skid, BF, GF, Pump, Sarvente, Skid y yo Nosotros teníamos miedo la policía nos dijo que teníamos que irnos de la ciudad a otra ciudad Nosotros aceptamos y nos fuimos a otra ciudad Nos mandaron a una casa donde conocimos a Gumbal, Darwin, Anais, Richard y Nicole Les conté todo lo que nos está pasando y Gumbal nos dijo que si queríamos nos quedáramos en su casa Y nosotros le dijimos que sí Nos levantamos desayunamos y vimos las noticias Que decía que había un asesino y hubo 5 muertos Y había un mensaje que decía los voy a encontrar Yo pensé que era Nene me dio escalofríos En la noche me sentía muy mal cuando escuché un grito Y fui a ver que era pero me sorprendí Y era Nene fui arriba les dije a los demás que tenernos que salir de aquí Ya que Nene nos encontró nos escapamos por la ventana Luego les dije a los demás que Nene nos puede encontrar en la estación policial Entonces fuimos a otro escondite Nene nos está buscando y estamos escondidos en una casa abandonada Y escucho un sonido Y dije silencio y vimos a Nene y tuvimos que buscar otra salida Luego Nene nos encontró pero escuchamos sonido de la patrulla de policía Ella nos dijo vendré pronto por ustedes y se escapó La policía nos llevó a una zona segura y yo quería terminar con esta pesadilla Ya he perdido amigos Luego se fue la luz todos teníamos miedo y escuchamos una risa Yo les dije que no hagan ruido Y no hicimos ruido y salimos con cuidado El sitio explota Estábamos afuera cuando apareció Tankman Nosotros quedamos sorprendido Él nos contó lo que pasó Dijo que estaba en la base como siempre Hasta que Nene apareció Ella atacó la base Yo pude escapar pero explotó la base Yo quedé sorprendido Y en ese momento escuchamos una risa Era Nene Nosotros salimos de ahí Y rápidamente nos escondemos Tankman nos dijo que había una base escondida Para refugiarnos pero era lejos Entonces aceptamos Nos fuimos a la base secreta Llegamos a la base secreta Entramos era grande Nosotros nos quedamos allí Había una tele Vimos la noticia que decía Hubo 50 asesinatos Y había un mensaje que decía No te escondas Te voy a encontrar Nosotros nos asustamos mucho Pero dijimos Mañana hablamos y miramos Que hacemos Luego Todos no fuimos a dormir En la radio Las noticias están reportando Más muertos Y dicen que no salir de las casas Hasta capturar el asesino Los niños nos dijeron Que habían escuchado un sonido arriba Yo me preocupé hasta que se fue la luz Yo me asusté hasta que apareció Nene Tankman nos dijo que lo va a distraer Yo me pongo triste Él dijo Corran Todos salimos corriendo Hasta que escuchamos un grito Nosotros escapamos Y nos fuimos a una ciudad Que se llama Springfield Era una ciudad grande Conocimos a una familia Que los nombres son Homero, Marge, Lisa, Maggie Nosotros nos preguntamos Si podíamos quedarnos aquí Por solo unos días Ellos aceptaron Yo aún me sentía triste por Tankman Lisa notó mi tristeza Y me preguntó que me pasa Yo le conté todo lo que pasó Ella se asustó En la noche me levanté Porque escuche un grito Fui a ver Vi a los padres de Bart Maggie y Lisa muertos Y vi a Nene Yo les avisé a todos Que teníamos que ir A la estación policial Todos salimos de la casa Nos encontramos con unos amigos de Bart Yo les pregunté Por qué estaban afuera A esta hora Ellos nos contaron Que escucharon un grito Fueron a ver Y era sus padres muertos Y salieron de allí Yo les dije Que teníamos que ir A la estación de policía Para pedir Que nos ayuden Fuimos Pero en el camino Se fue la luz De toda la ciudad Entonces aparece Nene Con una hacha Yo les dije Que vayan por ayuda Ellos fueron por ayuda Yo le dije a Nene Que acabáramos con esto Ella empezó a reír Ella dijo Crees que me vas a ganar Entonces ella Casi me da un hachazo El yo la atravieso Pero entonces Ella se ha distraído Yo aproveché Y le di un golpe Pero no le hizo daño Hasta que casi me mata Cuando escuche unos disparos Ase asi por favor Que se transmita "... Que se transmita Envenvisión Tras Que se transmita Lo obstruction Que se transmita Suprima O Enveneen Cuidita O Enverided S Su